Y así es gente, el día de hoy un peruano humilló a Italia y sorprendió en el Mundial Sub-20 que se está desarrollando en Argentina, así es, esto llegó a los ojos de todo el mundo el peruano llegó a sorprender a todos, estamos hablando de Alexander Robertson como todos sabemos la selección peruana de por sí no llegó a clasificar al Mundial que se está jugando en Argentina de la Sub-20, pero sí está jugando un peruano este Mundial nos referimos a Robertson, el jugador de Inglaterra que también tiene raíces australianas y peruanas el jugador actualmente del Manchester City, pues incluso anteriormente ya había sido convocado por Australia para jugar en el primer equipo, algunos amistosos hace algunos meses nada más pero la selección australiana no lo aprovechó, de hecho cuando tenía la posibilidad de hacerlo debutar y al menos, pues no le dio ni un solo minuto en el campo, a pesar de que Robertson en ese momento prefirió a Australia en vez de Perú o en vez del propio Inglaterra incluso pero ahora la sorpresa es que Inglaterra sí convocó a Robertson para que juegue este torneo recordemos que Robertson hasta la actualidad solo tiene 19 años ya le está rompiendo en la Sub-19 también del Manchester City a veces es convocado e incluso el primer equipo del Manchester City para entrenar junto a los jugadores ya del equipo mayor pero aquí lo que sorprendió es lo que hizo en el Sub-20, en el Mundial de la Sub-20 en Inglaterra cabe destacar que por el hecho de haber sido convocado a la selección australiana pero no haber jugado ni un minuto en el equipo ni en un partido oficial y ahora también pese a haber sido convocado en Inglaterra para el Sub-20 ojo que el jugador aún puede jugar por Perú o sea, Robertson actualmente no se decide para qué selección de hecho si Reynoso le convence para que pueda unirse a la selección peruana puede incluso defender los colores de la blanquirroja pero aquí lo más importante es lo que hizo el día de hoy enfrentando a Túnez Inglaterra pues derrotó a Túnez en un partidazo del Mundial de la Sub-20 con una gran participación de Robertson de hecho llevándose a varios jugadores humillando a los rivales y aquí lo sorprendente es lo que pasó al humillar a Italia como todos sabemos el día de ayer pues Italia le ganó a Brasil un europeo le ganó a un sudamericano y con una gran participación de Robertson que hasta el momento es el jugador con mejor participación en este Mundial esperemos que este jugador pueda nacionalizarse ya peruano de hecho puede jugar por la selección inglesa puede hacerlo también por Australia pero hasta el momento si no juega ningún partido con la selección oficial en un partido oficial pues puede ser convocado tanto por Perú tanto por Australia o tanto por Inglaterra cabe destacar que según el peruano sus primeras opciones siempre son Australia y Perú hasta el momento no dicen nada fuerte sobre Inglaterra pero esto puede cambiar esperemos que Reynoso pueda convencerlo y como ya lo hizo con otros jugadores nacionalizados como Oliver Son por ejemplo Catriel Cabellos también de Argentina pues pueda llegar a un acuerdo este jugador es muy importante lo que sería para la selección peruana pues sería un gran refuerzo un gran recambio pensando ya en el futuro pensando que la selección tiene que ya empezar a rotar jugadores empezar a buscar nuevos jóvenes y que este jugador actualmente estando en Inglaterra en el Manchester City ya tiene algunos minutos incluso en el equipo mayor actualmente al Manchester City finalista de la Champions League y campeón de la Premier pues este jugador incluso de que unos meses ya podría jugar en el primer equipo y pues si es peruano sería muchísimo mejor ya saben déjenme ahora cracks en los comentarios que opinan al respecto que opinan de este peruano hasta el momento no se nacionaliza peruano pero si tiene raíces peruanas y ya le está rompiendo en este mundial nos vemos en un próximo video cuídense mucho y dios gente chau chau gente chau 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 ch